El municipio de Mazatlán es de los más difíciles para sobrevivir en esta actividad. Llega poco y dependemos absolutamente del agua del cielo. Pues mira, nosotros hasta ahorita no tenemos gran problema por el aviciato, ha estado un poco controlado esa situación, porque las quejas a nosotros no nos han llegado. No sé si en las zonas serranas salgó algún indicio de eso, pero nosotros aquí ha estado tranquilo, aquí abajo. Ahorita se está pagando la leche a ocho pesos. Cuando yo ingresé a la ganadera esta, se pagaba a 6.50. Hemos conseguido dos aumentos. Vamos a platicar en brevedad con la gente para ver si logramos que se nos normalice el precio. Mira, me preocupan muchas cosas, muchas situaciones, sobre todo la certidumbre de los apoyos que la gente tenía. El gobierno federal te daba 6.000 pesos, 600 pesos por vaca para apoyo. Eso te servía a ti para sostenerte mientras ponía un becerrito para venderlo, para sobrevivir. Sobre todo la gente pequeña a comprar forraje, pues le llegaban 16.000 pesos de apoyo de Procampo. Con eso compraba la semilla y se hacía menos pesado el arrancón, pues. De las temporadas ahora, pues hay que pedir prestado, hay que pedir fiada la semilla para empezar a arriesgarla con esos temporales tan malos. Gracias. Gracias.